3.218 estudiantes del programa Auditores Juveniles de la Contraloría General vienen verificando las condiciones de la infraestructura escolar en siete provincias de la Libertad, así como su accesibilidad para las personas con discapacidad e higiene de sus ambientes, a través de la B.E. Duría Buen Inicio del Año Escolar 2024, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora. Así como del primer al quinto grado de secundaria de 81 colegios de la región, acompañados de sus profesores y padres de familia, están completando formularios digitales sobre la situación en que hallaron la infraestructura escolar. Las instituciones educativas donde estudian los más de 3.000 alumnos participantes de la B.E. Duría se ubican en 20 distritos de las provincias de Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otusco, Santiago de Chuco, Julcán y Sánchez Carrión. La B.E. Duría Escolar se ejecutará hasta el próximo martes 30 de abril, por lo que el número de estudiantes partícipes podría aumentar. Los estudiantes que deseen sumarse a esta iniciativa deben ingresar al link que aparece en pantalla.